Apple no da respiro. Esta semana se liberaron ya las versiones oficiales de iOS 18.4 y del resto de versiones .4 y desde hoy mismo ya están disponibles las primeras betas para desarrolladores de las versiones .5. En este vídeo voy a hablaros de iOS 18.5, que ya la he instalado en mi iPhone 16 Pro y voy a compartir con vosotros todas sus claves. Así que venga, comenzamos. Venga pues empezamos el repaso a las claves de esta beta de iOS 18.5. Bueno, primero revisando la hoja de la actualización. En este caso ya estáis viendo una actualización pesadita al tratarse de una primera beta. En este caso 7,65 gigas en el iPhone 16 Pro y en el iPhone 11 6,64. Diréis, ¿por qué ocupa tanto? Bueno, pues porque es una versión completamente nueva, es decir, borramos iOS 18.4 e instalamos de cero una beta completamente de cero con, digamos, todo su paquete completo. Luego las futuras betas pues simplemente, bueno, pues actualizarán sobre este todo lo que vayan incluyendo y por tanto serán bastante más ligeras. Nos vamos ahora a los ajustes, nos vamos a general, nos vamos a información y revisamos el número de compilación, que es el siguiente. 22F5042G. Ya sabéis, la letra G está bastante lejos de la A, que suele ser la letra de la última beta previa al lanzamiento. Por tanto, bueno, todavía quedan bastantes, bastantes betas hasta que veamos el lanzamiento de esta versión. Acaba de salir esta semana iOS 18.4, por tanto, como mínimo un mes no nos lo quita nadie. Vamos ahora al firmware del modem. Qué ojo, curioso. Tenemos el firmware siguiente, el 1.5401. En iOS 18.4, el firmware del modem es el 1.5403. Es extraño porque fijaos que en la beta 3 de iOS 18.4 pasamos del 1.5400 al 1.5402. Justo se saltaron el 0.1 que es el que tiene esta versión beta. En fin, es una versión diferente del firmware. No sé si mejor o peor que la que teníamos en 18.4. Desde luego el número da a entender que es una versión anterior, pero bueno, en cualquier caso, lo comento como anécdota. Luego, lo primero que noté nada más instalar la versión es que Apple Intelligence comenzó a descargar un paquete nuevo de información. Mirad, cuando yo me metí aquí, me salió un cartelito diciendo que se estaba descargando un nuevo paquete de datos de Apple Intelligence. Aquí está. Se están descargando los modelos necesarios para usar Apple Intelligence, mantener el iPhone conectado a la red Wi-Fi y a la corriente durante este proceso. Es curioso porque, claro, esto si yo fuese nuevo probando Apple Intelligence, quiero decir que no tenía 18.4 previamente, pues diría, vale, bueno, pues tiene sentido que esté descargando todo. Pero bueno, esto lo que significa es que ha habido una actualización del modelo de inteligencia artificial de Apple en esta beta. Ahora bien, yo no he notado apenas diferencias. Sí que lo he notado en el peso, porque si yo me voy a los ajustes de almacenamiento del iPhone y me voy al final del todo para ver lo que ocupa iOS, aquí podemos ver cómo Apple Intelligence pesa 6,28 gigas, cuando en iOS 18.4 pesaba 6,22. Así que se confirma que ha habido una actualización del modelo. Ahora bien, como digo, Siri sigue igual de limitada, es decir, no tenemos la nueva Siri, como vais a poder comprobar. ¿Cuál es el número de vuelo de mi madre? Y obviamente Siri no me da ninguna respuesta, ni hace el intento de buscar en mis correos, ni en mis mensajes. ¿Qué estoy viendo en mi pantalla? Y depende de ChatGPT, es decir, que no lo hace, digamos, desde la propia inteligencia de Siri. Así que obviamente esto lo que demuestra es que se retrasa toda esa funcionalidad que en teoría iba a llegar justo tal día como hoy con esta primera beta. Luego he estado probando las herramientas de escritura, es decir, si yo me meto por ejemplo aquí a un post en X y le doy a, bueno, pues a redactar cualquier cosa. Hola amigos, ¿qué tal? Esto es una prueba. Selecciono todo el texto y le doy a las herramientas de escritura. Aquí me he fijado si había habido algún cambio en los iconitos, o sea, todo se siente igual. Aquí podríamos describir el cambio, aquí podríamos hacer resúmenes de la misma forma que podíamos hasta ahora. Imaginad que yo quiero cambiar esto, le doy a escribir. Escribe un saludo divertido que sea cercano y que exprese mi decepción con la primera beta de iOS 18.5 porque apenas trae nada. Le damos a enviar y ahora vamos a ver si lo ha hecho bien. ¡Ey, tropa tecnológica! Aquí vuestro colega al habla cargado de expectativas y bueno, un pelín de decepción probando la primera beta. Bueno, en fin, le daríamos a reemplazar y listo. Quiero decir que no ha habido cambios en las herramientas de escritura, todo sigue igual. He estado haciendo pruebas también con los Gmoji, con la Playground, todo se ve igual. Si nos vamos a los ajustes de notificaciones, he estado comprobando también si han activado los resúmenes de notificaciones para la categoría que todavía estaba pendiente, que es la de noticias y entretenimiento y como veis seguimos sin tenerlos operativo. Así que nada, tendremos que seguir esperando. Bueno, voy a salir de aquí y ahora me voy a ir a las notas que Apple ha compartido en su portal de desarrolladores sobre esta versión 18.5. Dale un momento. Vale, ya estamos aquí. En fin, si nos vamos a las notas de la versión que Apple, insisto, esto lo comparte siempre con los desarrolladores, ya nos podemos hacer una idea de lo poco que aporta esta beta con respecto a lo que tenemos con iOS 18.4. Es más, apenas resaltan tres puntos que han resuelto un problema relacionado con la aplicación del Apple Vision Pro y que, bueno, recomiendan obviamente actualizar a la beta 1 y posterior para que la aplicación funcione correctamente. También han arreglado un problema relacionado con StoreKit y luego también un problema relacionado con las herramientas de escritura. Ya está, no hay absolutamente nada más que comentar con respecto a novedades o soluciones que aporte esta versión. Ahora si os parece, vamos a hablar del rendimiento. Y a ver, debo decir que las sensaciones en cuanto a animaciones, transiciones, etcétera, pues bueno, son positivas. No he notado ninguna diferencia con respecto a lo que ya teníamos en 18.4, así que en ese aspecto nada que comentar. Ahora bien, he hecho un test Geekbench en el iPhone 16 Pro y me ha dado las siguientes puntuaciones. 3.396 puntos en single core y 8.368 puntos en multicore. Si los comparamos con los datos que ya os mostré en el review de 18.4 con las últimas versiones oficiales, podemos ver cómo efectivamente ha habido una pequeña bajada en el rendimiento multicore con respecto a 18.4, aunque puede ser normal, sobre todo porque la beta la acabo de instalar y ya sabéis que esto siempre tarda un poquito en indexar todos los datos y toda la información y posiblemente este test dentro de unos días me dé una puntuación un poquito mayor. Así que realmente me atreveré a decir que esto va a ir prácticamente igual que en 18.4. ¿Y qué pasa con la batería? Bueno, pues si me voy a los ajustes, me voy a los ajustes de batería, os voy a mostrar cómo tengo ahora mismo la batería de mi iPhone 16 Pro Max. Aquí estáis viendo los consumos, pues prácticamente rozando el 50%, el martes, bueno, subí un poquito de este, pero ya está, o sea, un consumo bastante moderado y muy equilibrado, sin picos realmente relevantes. Así que veremos cuando salga la beta 2, ahí os podré compartir la evolución que ha tenido esta gráfica para ver si la beta 1 de 18.5 consume más o menos que 18.4, aunque viendo un poco lo visto y las, bueno, poquísimas diferencias, por no decir inexistentes, con 18.4 no esperaría tampoco mucha diferencia en el consumo. En fin, ya lo habéis visto, poquita cosa, amigos. Veremos cuando Apple libera la segunda beta y si esta trae algo más. Posiblemente al ser todavía primera beta y quedar bastante para el lanzamiento final, posiblemente todavía veamos un lanzamiento quincenal, es decir, que hasta dentro de un par de semanas no tendremos esta segunda beta. En fin, saldremos de dudas y salir a beta la semana que viene, por supuesto, tendréis el vídeo correspondiente, pero no creo que tengan mucha prisa, teniendo en cuenta que acaban de liberar iOS 18.4 y que parece, todo apunta, que va a ser una versión bastante descafeinada, ya que se esperaba que con 18.5 llegase esa evolución del Siri contextual que podía responder un poquito a nuestras peticiones en base a la información de nuestro dispositivo o a lo que ve en pantalla, pero bueno, ya sabemos que se va a retrasar, así que no espero gran cosa. En fin, dejadme en los comentarios qué opináis vosotros de iOS 18.5 y si tenéis hype por esta versión o no. Estaré muy atento a lo que ponéis. Y por supuesto, si os gustan estos vídeos de beta, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!